Aquí se hablará de todo, absolutamente de todo. Ode la televisión, la verdad, es una pregunta dentro de mi rollo irreverente por lo que tiene el mercado Televisa, el manejo de las noticias, el manejo de información, el manejo del país, el manejo de los mandatarios. ¿Tú crees que para ganar la presidencia de la República tienes que estar con alguna televisora? ¿O no tiene nada que ver eso? Yo creo que no, pero tampoco estamos en contra de esto. A ver, no nos hemos autorizado para opinar del país desde tu punto de vista. ¿Cómo ves a la Ciudad de México, pero tanto ahora sí que a la República de México? Por si la gente no le creía apoyo, ¿no? ¿Somos un país de impunidad o somos un país de, no sé, de Estado de Derecho? No, somos un país de impunidad. ¿Cuál es tu opinión del presidente de México? El que llega a esa silla, el que llega a esa silla debe ser respetado, no es fácil ganar una elección. La única oposición que hay es Morena. Andrés Manuel López Obrador. Habla, pero no escucha. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que está pasando en este país, que es un verdadero desmadre? La gente está hasta el gorro de los políticos, de cualquier partido. Perdón que te lo digo, pues la verdad. Por supuesto que esta gente está irritada. Por supuesto que la gente está enojada y tiene razón. Ya vas a los pinches discursos de siempre. Sí, y ¿sabes cuál es el problema, burro? Que lo que más le molesta a la gente es la corrupción y la impunidad. Ahora es una federación de kleptocracia. ¿Qué es una kleptocracia? Klepto es ladrón gracias a gobiernos y el gobierno de los ladrones. Bueno, es bueno que sea un gobierno cuestionado. ¿Ves un 2018 difícil de las elecciones para este país? La porquería que vamos a ver no tiene antecedentes. En Estado Inconveniente.